Bebé, ¿qué pasa que ya no te veo? Ya no me mandas fotos ni videos No puedo negarme, mata el deseo De tenerte aquí Dime si tú vienes Hoy, hoy Bebé, no te guardes Todavía no es tarde Vamos a comerlo hasta que salga el sol Dime si tú vienes Hoy, hoy Bebé, no te guardes Todavía no es tarde Vamos a comerlo hasta que salga el sol Envíame a location en el amo Yo le caigo, te gusta quemar Deja que pruebes lo que traigo De camino a devorarte Te puedo respirar color Si no tenías que te comiera Yo te voy a hacer el favor Quiero estrujarte y martillarte Tú quieres fuego igual que Marte De mí no vas a escaparte Hoy, más lo tuyo voy a darte Así me arriesgo, mami, doblante Cógeme y a la pared pégame Pero una diabla dale muérdeme Ponte me ensucia y maltrátame Voy a conmigo lo que quieras Ponte las y saca la piedra Vámonos a fuego bandolera Ya yo fui antes que tú vinieras Dime si tú vienes Dime si tú vienes Dime si tú vienes Oh, 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 yeah Baby, no te guardes Todavía no es tarde Ya me vamos a comer Hasta que se llegue el sol Baby, no lo niego Todavía me haces falta Muchas como tú Pero tú eres la que resalta Aprovecha ahora Que la nota está en alta No busco amor, solo quiero que me complazcas Tengo ganas de verte Avísame que ya quiero comerte Yo sé que nada dura para siempre Pero lo nuestro es real hasta la muerte, bebé Dime si tú me ganes Bebé, no te guardes, todavía no es tarde Vamos a comernos hasta que salga el sol Dime si tú vienes Bebé, no te guardes, todavía no es tarde Vamos a comernos hasta que salga el sol Ya igual, ya igual La 167 Los 107 Yo sé que no es tarde, todavía no es tarde La 167 La 167 Sanmén La 177